A falta de percusionistas podemos hacer palmas. De mi vecino, cuando termina de llover, ¿a dónde van los barcos de papel? ¿Y a qué hora viene el rato que es, que nunca lo puedo ver? Todas las cosas yo quiero saber. Quiero aprender todas las cosas del mundo. Quiero aprender todas las cosas del mundo. Cuando termina el río, ¿cuántos misterios habrá en el patio de mi vecino? ¿Cuándo termina de llover, a dónde van los barcos de papel? ¿Y a qué hora viene el rato que es, que nunca lo puedo ver? Todas las cosas yo quiero saber. Quiero aprender todas las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo. Yo quiero saber todas las cosas del mundo. Yo quiero aprender todas las cosas del mundo. Yo quiero aprender todas las cosas del mundo. Y a qué hora viene el rato que es, que nunca lo puedo ver. Yo quiero aprender todas las cosas del mundo.